Subtitulado por Jnkoil ¡Vamooo! ¡Qué bien! ¡Billete! ¡Vamos niño! ¡Caballería liderada por mi! ¡Góes! ¡Ay que me siguen biches! ¡Qué guay! A ti no, créeme ¡Ehhh! ¡Tengo los huevos! ¡Qué malos más malos! ¡Ehhh! ¡Nivel 8! ¡Me parece! Estos son los que controlan las abejitas ¡Mi caballo! Los de puta los van a pagar Carlos hijos de puta ¡Hijo de putas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Villete! ¡Villete! ¡Hijos de puta! ¡Jeje! ¡Caballo desperdiciado! ¡Vamooo niño! ¿Si no? No he podido tirar con el caballo ¿Qué hacéis? ¡Yeah! A ver quién tenga más lejos, venga ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¡Mierda! Me he equivocado! Yo quería saltar No, no hace falta No hace falta Pichis, no hay que saltar Hay que ponerse encima ¡Jeje! ¿Y cuál es la X? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Para lo que te ha servido! ¿Cuál es la X? No sé si vais a saltar No sé cómo es hacer los asedios En este juego ¡La FUG! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Que me has matado atrás! Estamos... Vichis es lo que has vivo tú ¡Levanta alguno, vichis! ¡A la Y! ¡Te lo puedo probar la tecla! ¡Yo! ¡Y te lo pongo en la puta pantalla, tío! ¡Pero ya está cambiada, eh! ¡Flipas! ¡Ay! ¡Que he tocado a mí! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que le he tocado! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Y subió de nivel y no muere! ¡Sí! ¡Que nos levante, tío! ¡Venga ya! ¡Que es el golpe fuerte! ¡Que es más que decirte! ¡Que lo van a matar! Sí, pero... ¡Flipas! ¡Que le des mil millones de veces, pichis! ¡Rápido! ¡Ahí está! Yo estoy detrás de la columna, Nico, creo Espérate, espérate... Que me libre un poquito de estos El guilloto está ahí en medio también Mirad detrás de la columna, a ver si me podéis encontrar ¿Dónde te has ido? He dicho detrás de la columna, no en el quinto carajo Hay alguien que me está recitando, el guilloto Ahí, sí ¡Yeah! Que me está bajando ahora, de repente Ah, que está más épico Sí ¡Hala, hala! ¡Un toque! ¡Un toque! Ya está Un niño me ha partido eso Rompe las mesas y las sillas que pueden dar cosas ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Porrazo! ¡Se caen todos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No rompáis ahora, Nico, ahí las frutas ahora! Esperad a que nos peguen ¡Mmm! ¡Hala, vela! ¡Bueno, esto sí se coge, no! ¡Ahí me cogeo! ¡Y este de aquí abajo también! ¡Ah! ¡Sí! ¡Para dinerillos ahí, eh! ¡Es que no sabía que daban dinero ahí! ¡Ahí! ¡Donde coba! ¡Hay unas cerezas ahí! ¡Ya la cogeo yo! Una combinación, X, Y ¡Ah! La hecha, la de levantarlo, mira ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Vamos a ver esto Si nos pusiéramos todos a un lado El ataque de arcoiris es el mejor, no me cabe la menor duda Hombre pues si Si pues más que nada porque en todos los que están enfilados los doy y los tumbo Ah me he tragado la bomba Capicheas algo por dios En eso estoy Toma se ha congelado Toma Toma Traga, traga natas Corta la cabeza ese Pichito que al piano trae No Ya he prendido No 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 Si, si Que de No Que de No con poca vida cogete la fruta ah no vale corre corre fruta perdido estaba full este tío esta super OP te pongo matado ahí hay que estar separado si no vamos a morir todo un golpe al menos ahí podemos ir resucitando si pichi hombre cualquiera le da esa velocidad no 1 1 muerto pero que tipo de piano es este no pero este bicho va a estar cojonadamente difícil pues ahí no iba a caer ninguna clipa he muerto y yo y si sope flipas toma como te gusta que te calle en la boca eh Darth Vader ostia Darth Vader no ha hecho la 1314 roja chapa o la llave de grifa con muesca de fontanero si se te cae en el centro de tu aspecto te acaba de dar GL si por el camino te dan también GL Jose tranquilla eh a lo lamer a lo lamer a lo lamer todo el mundo a lo lamer a lo lamer todo el mundo yo ya se ha metido ahí yo y paquilla me llamo Pichi y trago nata yo jajajajaj a que velocidad carga la bomba es ese piano cristo es una mierda hasta que aparte de esa frase quiero corregir antes No se ha movido el cabrón, no se ha movido No, claro, es que no... ¡Holya fucking super sa- Oh my god! Toma super herrera me ha dicho ¡Dios! ¿Pero qué coño es esto tío? ¿Pero qué tipo de nivel es este? Mira mira, ya ha caído ahí ¡No, no, 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 no! Otra vez Y ahora no hará la pentakill a todo y al bichico me trae Está un toque el pelotudo este ¿Qué es eso? ¡Come! No Uy Dios mío ¡Toma! Con un flechazo Tripas ¿Se van a casar? Con ese ¡Bien! ¡ run! ¡Bien! ¿Qué has hecho? ¿Pero le pasaba negra ahí? ¡Aaah! ¡Prens me! Flipas ¿Y los puertas éstos sabes? ¡Oh! ¡Clipas! Espera, vamos a ver. ¿Por qué me las como todas yo? Dice, ¿Por qué me las como todas yo? ¡Cohetes pa'lante! Toma, 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 toma. ¡Muere electrocutado! Nota mental, no tocar el piano. ¡Yo he muerto otra vez de cáncer! ¡No he muerto de cáncer! ¡Yo he muerto! ¡Churos ha hecho en Plague Easy Prey! ¡Puedo hacerse aquí! A mi no me ha tocado. Le estaba dando yo candela y muero. AST Junto a nuestro Pitch y Lord Venderemos por el mundo a fuerza la amistad Hasta librar la tierra de los Mera Traders Y descubrir la verdad El poder del vendedor En el cel de Cyber Knights Pitch y Lord Pitch y Lord